Buenas tardes, María María General, de hoy le voy a organizar unas preguntas de la Junta de Acción Comunal. ¿Cuáles son las funciones de la Junta de Acción Comunal? Buenas tardes, pues gracias por preocuparse, por nos interesar un poquito más sobre lo que hacemos en la caseta comunal. Bueno, nosotros nos vamos a cumplir un año de estar elegidos aquí, estamos juntas nuevas. La función de nosotros es velar por las necesidades de la comunidad, lo que nos incumbe aquí Comprado Norte, mirar qué hace falta, poner la caseta bonita en los alrededores, zonas verdes, trabajar con la misma comunidad para sacar de pronto presupuesto para diferentes actividades. ¿Y cuáles son los cargos y los hombres de quienes integran la Junta de Acción Comunal? Pues en este momento la Junta está, es una de las juntas que más organizada está a nivel de las otras comunas. La Comuna 2, en este momento está encabezada por la Presidenta, María Valenzuela, la Vicepresidenta, Ana Liliamina Oseche, en estos momentos ella se encuentra incapacitada, entonces en este momento estoy asumiendo el rol de Vicepresidenta encargada, Secretario, Andrés Guevara, Tesorero, Carlos, me falta el apellido, me olvidó. Tenemos los diferentes comités, que son el comité de salud, que soy la encargada del comité de salud, el comité de trabajo, comité de educación, comité de deporte, comité de cultura, tenemos conciliadores y tenemos en estos momentos personas que son los encargados de qué, de la parte que son conciliadores y también de la parte del comité de garantías. Y casualmente pues fue la señora que se nos fue, y son tres personas, y eso es como toda la organización, como 17 personas que son los que conformamos la Junta. Llega un problema que afecta a la comunidad en la que se encuentra la Junta de Acción Comunal. Pues la problemática, pues es un barrio que no tiene muchos, digamos, conflictos. En estos momentos pues la problemática más que nos afecta a lo que es en sí a todo el barrio Prado Norte es la parte de los experimentos de los fundras mascotas, porque pues en estos momentos nosotros no hacemos campañas de aseo, nosotros cada 15 días, cada 20 días hacemos aseo alrededor de lo que forma la caseta, pero la gente saca a sus mascotas y ahí nos deja el regalito. Entonces eso es eso, y pues así problemáticas, problemáticas, ¿no? ¿Y cuáles son los orígenes de esta Junta de Acción Comunal del barrio? Los orígenes, la verdad, pues en su momento no se lo podría decir, porque yo soy una Junta Nueva, y eso trae una trayectoria desde hace muchísimos años, entonces pues no sé cómo será así, como para explicar en sí la pregunta. Y la otra es, ¿cuáles son los antecedentes de la Junta de Acción Comunal? ¿Cuáles son los antecedentes? Pues no, también pues no sé, así como, a qué se refiere, pues. Es una Junta que venía, pero yo digo, somos nuevos, nosotros recibimos una Junta sin ningún presupuesto, sin ninguna, por decir, cuenta, que a veces deben tener, este presupuesto para seguir como con los avances, seguir con las mejoras, porque recibimos una caseta, pues algo, siempre le faltaban muchas cosas, tenía solamente un piso, y lo que es la estructura. Nosotros hemos trabajado para ir poco a poco mejorándola, ¿sí me entiende? Lo primero que nosotros hicimos allí fue el encharpe de los baños, y seguimos trabajando, entonces estamos trabajando duro, haciendo actividades, haciendo celebraciones, hemos procurado celebrar que no pasen las fechas desapercebidas, el día del niño, el día de la familia, próximamente el sábado vamos a hacer un bingo para celebrar el día de la familia. Con los fondos que recogemos es para hacer inversión en la caseta, para que todo funcione bien, para que pueda prestar un servicio a la comunidad. Si me entiende, en esos momentos, como que la caseta en esos momentos, o sea, cualquiera, se ha prestado mucho para hacer una actividad, diferentes actividades, anteriormente un matrimonio, unos 15, siempre se había alquilado a un club social, ahorita no la están pidiendo mucho, ¿por qué? Porque pues es un barrio sano, es un barrio acogedor, y la caseta bien organizadita se presta para muchas cosas, entonces es como lo que no más le puedo decir de ella. Y la última pregunta, ¿qué consecuencias tiene la Junta de Acción Comunitaria? ¿Consecuencias? Pues yo diría que de pronto, el no aceptación de toda la comunidad, ¿me entiende? ¿Por qué? Porque pues a pesar de que nosotros fuimos elegidos mediante asamblea, siempre hay gente como todos, ¿no? Unos están de acuerdo, otros no están de acuerdo, que sería de pronto como lo que yo le podría decir, que de pronto sea como la parte negativa, porque pues en sí estamos en un momento formados por un grupo bastante unido, bastante trabajador, bastante comprometido, con la labor que nosotros llevamos, porque a pesar de que nosotros siempre trabajamos durito, nosotros no nos llega un sueldo, nadie nos paga, nadie más, ¿no? Lo que trabajamos está todo claramente legalizado, cuentas claras, y en lo que se invierte. Nosotros trabajamos así de esa manera, para que pues más que todo eso, lo que se hace es como para tener unión entre los mismos integrantes de aquí del barrio, porque muchos ni nos conocemos, muchos ni sabemos quiénes somos, y en estas actividades que se celebran, por ejemplo, como en el Día del Niño, el Día de la Formilla, entonces uno se siente bien cuando la gente sale y dice, qué bien, muchas gracias, ve la sonrisa de los niños, ve la sonrisa de la gente, que le digan a usted muchas gracias, o sea, para uno es uno como la base, como el que lo cubra uno, para seguir trabajando y de seguir haciendo lo que estamos haciendo. Muchas gracias, doña María, genial. Bueno, con muchísimo gusto. Bueno, bien, sí, muy bien.